El alto diplomático chino Wang Yi afirma que China y la Xi'an están en el camino correcto de desarrollo común, especialmente en la promoción de la integración económica regional y la salvaguarda de la paz y la estabilidad. Hizo estas declaraciones en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores China-Xi'an, celebrada el jueves. Wang afirmó que China seguirá impulsando su asociación estratégica integral con la Xi'an y aportará nuevas oportunidades con la modernización al estilo chino. Por su parte, las partes de la Xi'an agradecieron a China su liderazgo en la firma del protocolo del Tratado Regional sobre la Zona Libre de Armas Nucleares. Wang Yi también se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de varios miembros y socios clave de la Xi'an. Durante las conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Wang instó al país a tomar medidas concretas para reconducir las relaciones, incluido el levantamiento de las sanciones ilegales e irrazonables contra China. Wang Yi reafirmó la solemne posición de China sobre la cuestión de Taiwán y exigió a Estados Unidos que respete la soberanía y la integridad territorial de China. Los dos diplomáticos hablaron también de asuntos marítimos y de Asia-Pacífico. En otra reunión paralela, Wang Yi dijo al ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Bui Tan Son, que China está dispuesta a ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa con Vietnam. Ambos subrayaron la construcción de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su asociación de cooperación. En su reunión con la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong, Wang Yi afirmó que los dos países deben mantener el buen ritmo actual de sus relaciones. Espera que Australia proporcione un entorno empresarial justo y no discriminatorio para las empresas chinas. Por su parte, la canciller australiana afirmó que las buenas relaciones benefician a ambas partes. En la reunión entre Wang Yi y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, ambas partes subrayaron la misión de promover la multipolaridad mundial y una mayor democracia en las relaciones internacionales. Wang afirmó que China está dispuesta a trabajar con Rusia para apoyar la centralidad de la ASEAN. Otro gran acontecimiento para Wang Yi fue la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN más tres, en la que se reunió con diplomáticos de los países de la ASEAN, de Japón y de la República de Corea. Wang presentó tres propuestas para su próxima etapa de cooperación. La promoción de la integración regional a través del RCEP, la respuesta conjunta a crisis como la inseguridad alimentaria y el vertido de agua contaminada por la central nuclear de Fukushima y el fomento de la innovación para el desarrollo sostenible. Todas las partes hicieron hincapié en la conectividad regional y acordaron crear un nuevo crecimiento en campos como la economía digital, la innovación y la transformación energética. CGTN en español.